Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un papel en ese embajedor Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Yo me estoy comprando un montón de trajecitos que es medio la cantante de B-52 Ah, qué lindo, claro, ese es la vez búsqueda Pero es Loki Bambi la búsqueda, hay que tener cuidado No, y también es medio, como yo te dije el otro día, Alaska Que Alaska nunca queda Loki Bambi, es una señora que se pone vestiditos Yo te quiero decir una cosa, Alaska queda bastante Loki Bambi No, no, pero por favor No hay nada más Loki Bambi que Alaska, por favor Respeta un poco Ay, qué pena que pueda, porque tiene el look que yo le propuse Que era Demi Moore en atracción, en acoso sexual No, pero ese, no, para mí no es este look No, se ganó el otro, ganó el otro, yo votaba este, pero bueno Suena B-52 de fondo, que buenos temas A mí me gustaría que vos te pongas todo un traje blanco, pero musculoca ¿Todo un traje blanco? Todo un traje blanco, pero con body abajo Y después arriba ese coso tipo saco, pero sin mangas Chaleco, Danila Largo, un chalec largo Ah, tengo chalec largo Para probarte Ay, que es difícil el traje blanco Y eso con unos tacos del tamaño de tu cabeza El traje blanco enseguida Esa es mi búsqueda Claro, te está disfrazando Danila No me disfraces de Danila Claro, cada una quiere ponerme lo que le gusta a una No, ¿por qué no hacemos? Esta es más elegancia, Vanessa, y por eso yo voto por ese Y decimos Kaku, ustedes, todo, qué sé yo Y hacemos tipo Caesar Sister Y cada uno se viste como una de la banda que Prefiero las Spice Girls si vamos a jugar No Y yo los Village People si vamos a jugar Ah, bueno Tipo Hiedra, la Hiedra, que alguna se vista de la Hiedra Ah, tipo los superhéroes ya también podría ser Sí, yo ya estoy inventando cualquier cosa Pero bueno, algo así ves más elegante Cada uno con su... ¿Cómo la Hiedra es elegante? La Hiedra toda verde ¿Estás teniendo una CV? Sí, una CV hace rato Por favor Pero toda la Hiedra, todo un body verde Y toda colorada, ¿entendés? Y los labios rojos Hermoso, me encanta ese look también No vayas por ahí Pero yo no voy a ir por ahí, pero me gusta el look A mí me gusta el look A mí me gusta el look vestidito Señora Loca A mí me gusta Señora Loca Voy a ir por ahí ¿Sí? Uy, qué linda canción Pero no... Es difícil volver de ese look Sí, no podés... Después no podés aparecer un día en joggings Es vestido Señora Loca forever ¿Quién quieren ser? ¿Quién quieren ser en la pregunta? Ustedes mismas no quieren ser evidentemente Porque están hablando de otra gente Que no son ustedes ¿Yo sabés lo que no quiero más? ¿Qué? Estar vestida como para pasear al perro Muy bien Que esto es algo que hago siempre Yo vengo a la radio como para pasear al perro La verdad que yo no te lo quería decir Pero qué bueno que le dijiste vos ¡Oh! Nos sacamos la careta Pero dale una cachetada de mi parte ¡Ah! Y sí, Daniela, ¿cómo me vas a decir? Yo lo puedo decir, pero no me puedes decir ¿Y le acabo de decir eso? Yo le revolé ropa en la casa A un mueble que le queda alto Para que no la use más Que era la de pasear al perro Literalmente hablando ¿Qué eran? ¿Unos joggings? Unos jogging gastados ¿Qué? ¿Qué pasa? Igual es raro Porque las chiquitas se ponen Unos joggings Con zapatillas y unas uñas Y están triunfando De manera internacional Pero tienen un lazo largo de 20 años Igual echamos a meter la pata En cualquier momento Así que Yo no quiero pilar mucho En cualquier momento Porque tienen un lomo Bueno, la que no tiene Si se quiere poner eso Quiero hablar, ¿saben de qué? Si a que estamos hablando de moda Que me gusta mucho La Kardashian Esa foto Vi las mismas fotos Que le hicieron Que vos dijiste Que estaban buenas Están buenísimas Pero la foto El culo al aire Tengo ganas de hacer caca No está buena Yo vi la foto Solo la que se ha mandado Al grupo Siempre un poquito tarde Después Y nunca entiendo bien De qué hablábamos Pero Están llegando muchas fotos Al grupo Hay mucho movimiento En el grupo En el grupo de Instagram Eso significa que estamos mal de vida Cuando hay movimiento en el grupo Es que la vida está pum para abajo Bueno, porque Dani está trabajando Por eso no está en el grupo Claro La foto de Kim Kardashian Para la revista Interview Está ella mostrando el ojete Como los trolos Los trolos se sacan fotos así ¿Viste? Sí, está trola Está trolo Pero es feo para mí El ojete de ella Porque es desproporcionado Y falso Es falso Es un ojete de mentira De plástico No, no, no Hay día un montón de pibas Después se operan Para tener ese culazo No, y es desproporcionado Es desproporcionado Porque no es de ella claramente Eso quiero decir No porque sea muy grande Hay mujeres que tienen Pero no es por el ángulo O algo de eso No Hay mujeres que tienen El culo muy grande Pero abajo del culo muy grande Hay una pierna muy grande Hay una cosa que tiene sentido Ella es flaca anoréxica Con una pelota atrás Que no tiene ningún sentido Le entran dos cabezas De ella misma Cada glúteo Sí La foto es horrenda Pero está Está hecha para polemizar Por supuesto ¿Cómo se llama esto Que tiene puesto? Un suspensor Es muy de gay Que está buscando Corona Grinder De fútbol americano ¿No? Usan eso De verdad Vamos a un besito Lucas Pauno que a veces sube Y trae otra fotito Bueno Pero justo Estrolo Y busca piso De lo que estamos hablando Claro No a mi no me gusta Porque para mi Yo veo culos Y siempre veo Y siempre veo Caca Yo veo caca Yo veo caca Sí, sí O muchas ganas De que no llega Que no llega Que no llega Que está haciendo encima Entonces dice Bueno ya fue acá Vos tenías una teoría Es que es difícil La búsqueda Hay que hacer todo un movimiento Para correr al culo De lo que es la caca Un movimiento estético La gente lo ha hecho Porque Estamos presentes Sí, muchas veces es caca Para mi siempre Para mi cuando están Siempre Paerreando Yo veo caca Yo lo digo siempre Sí, sí Yo siempre veo caca y pedos ¿Ah? Siempre Siempre no Pero esto me da caca Hay varias fotos que me dan caca No, me dan olor No sé si caca Es lo mismo No, no Es pariente Sí, es pariente ¿De dónde viene el olor? Alguien que está Taca, taca, taca Sentís Bueno, ese culo Hace cuánto Que se está moviendo ya Ya, esa bombachita Basta, basta No, ese calzón O ese calzón Que lo queme Sí Termina superfo Y que la queme Como las sábanas También Ha levantado Polvarida El tema sábanas Atención Este ¿Vos cuánto Cuánto Hoy lavé las sábanas Se recupera el tema Se recupera porque Levantado Polvarida ¿Hoy lavaste sábanas? Hoy lavé las sábanas Porque ya eran ¿Cada cuánto? Esto sigue de ayer Cada dos semanas Lavo las sábanas Ay, qué bien Qué mamá de varones Yo soy re mamá de varón Sí, vos sos mamá de varón Y porque tengo tres juegos Entonces las voy cambiando Si tuviese uno No la cambio nunca más Ay, mirá Tres, tenés que ir potentado Sí Fui heredando Yo también tengo varios No sé Ah, varios Pero porque yo me fui a vivir Con mi marido hace poco Y se juntaron Y se juntaron Lo que es las dos casas Y las dos sábanas Y claro Y aparte en la familia judía Sobre todo en el lado turco Ajá Hay un interés En la ropa blanca Mi abuela me ha regalado Sabanas En varias oportunidades Se tocan las telas De la ropa blanca Se tocan las telas Importa que tengas Unas buenas sábanas Unas buenas toallas Es como una cosa Muy, muy de turco Un beso a la gente Sefaradí que está escuchando Qué bello No, no sos turca igual Soy mitad mitad Ay, qué suerte Darila, tenés todas las culturas La verdad que sí Lijas Calma Aguanten las culonas Están de moda las culonas Nadie dice Y no estamos diciendo eso Obvio que aguante las culonas Ojalá Yo tuviera un culo Como la gente Pero el culo de Kim Kardashian Es aceite de avión No es que Chicos, discúlpenme Pero yo no Ponerse culo Me parece una locura Pero de un nivel Después hay todo tipo De problemas Me vengan a buscar Pero ponerse culo Bueno, mirá la chica Luna Mirá Silvina Luna Yo no voy a apoyar el ponerse culo Discúlpenme Virgen Gallardo también No le gusta cómo le quedó Y algunos problemas de salud Metacrilato Por eso estoy diciendo Eso es lo que digo Que no Pero las culonas Es una belleza Porque los vestiditos de señora Quedan muy bien Cuando tenés culo Sí Y cinturita Que te sema cinturita Tener culo Sí, claro Yo soy un triángulo Yo soy un triángulo Sí Las sabanas Se cambian los domingos Sí, es verdad Que no es cuando se lavan Porque se pueden lavar En cualquier momento de la semana Pero el domingo Es el día que se cambian Estoy muy de acuerdo Se arranca la semana ¿Cuánto cambias las sabanas? Sí Esto me ordena a mí Los que me digan Que es los domingos Porque a mí vengan Y díganme ¿Cuándo son las cosas? ¿Y cuándo se hacen? Sí Yo te digo Me facilitas Decime Dani ¿Cuándo es? Los domingos se cambian las sabanas ¿Se cambian y se lavan? No, no, no Ese día se retiran Las que ya tienen un olor a hojete Se ponen en un coso Depende de cómo esté el clima Las pones a lavar o no Claro, eso sí Apretiendo vivir Cuando O sea, en la noche del domingo Se duerme con sabanas limpias Y se arranca la semana con sabana limpia Ah, tiene sentido Tiene sentido Y los platos que días se limpian No, todos No, no, eso justo todo Y te día dos veces por día Sí, era bueno Y la cara cada cuanto Porque ya sí me ordeno también con todo A la mañana y a la noche Yo hago mucho lo que es en pieza de make-up Claro Dos veces por día, tres me limpio Ellos miran fanáticos Sí Hola viejas ¿Puede ser que no hayan saludado? Sí, hoy nos saludamos Pero nunca saludamos Como a la guitarra No, sí, yo rejuego a la radio Y digo Esto es Furia Un programa Sí Un programa hecho con amor En la tarde De Futurock Quiero agradecer Que estén ustedes del otro lado Para vivir Para escuchar Y para compartir Otra tarde más Aquí En Futurock ¿Vos decís que has de esto todos los días? Un poquito, sí Yo no te escucho nunca Bueno, así es Este es el programa que somos Yo estaba en gripa Dísima hasta que me senté acá ¿Vieron? Ustedes me vieron que estaba aquí El poder del micrófono El poder del micrófono Eso es vieja Loba de Mar también También Te juro que estaba hecha a bolsa, ¿eh? Me gusta mucho este look que tenés ahora, Vanessa Sí Hay un veo Hay un vejo Porque mira cómo se ríe la otra No, medio lambetán Pero está bien No, yo sabía Ponete los amarelos y mostrale Todo el mismo programa que ayer para Lucas Vamos a hacer No, para No, para mis redes Porque yo tengo que registrar los amarelos Ah, sí Registrar lo de los anteojos que no se explicó Ayer la gente escuchó Y no sabíamos de lo que estábamos hablando Es importante El sistema De Vane, ¿eh? No viable No viable Por ahora es Vane buscando unas cosas ¿Cuál pongo, amarelos o los otros? Amarelos, amarelos Fíjense en las historias de Danila Entonces El nuevo sistema ¡Eso! El nuevo sistema de imanes Muy bien Muy bien Y ahora cambia A ver Y ahora Vamos con los negros ¡Eso! El doctor Gulugú Che, hablando de temas que se instalan Y que insisten ¿De qué va hoy el test, Lucas? Hoy ha pedido también De todo lo que es el público ¿Qué tan mamá de varón sos? Porque la verdad que Esto es clave Como yo soy mamá de varón No sos Sí No lo soy todavía Pero si quiero Acá todas somos mamá de varón Ya lo dijimos Había que elegir y se eligió Ah, no, Dani no Yo no soy mamá de varón Yo tengo una eco Sale nena A abortarse a dicho A abortarse a dicho Ya está Sí, sí, para algo lo hicimos legal Obvio O sea, si no es para esto Me parece que lo de Si es nena varón Te lo dicen como a la séptima mes Pero dice abortarse a igual No, pero ya es tarde Bueno Ya ahora no se sabe bien No me acuerdo No me acuerdo Cuando es que se Fue hace re poco Todo lo de Claudia Porque ya no me acuerdo ¿Qué es lo de Claudia? Todo Cuando Claudia se enteró Si tenía vagina Pero, Dani ¿Por qué no te importa? No, mentira Un beso a Claudia Un beso a Claudia ¿Ya se sabe el nombre? Sí Lo dijimos acá No me acuerdo El público se renueva A ver Miguel Ay, me encanta Miguel Ya mismo se instala Todo lo que es Michael Sí, es verdad ¿No se hace re bien Que esté vestida así? Sí Estoy vestida Le cuento Con la llentada Porque tengo una Con un trajecito Levanta el programa Un trajecito finísimo Que me regaló Vanessa Strauch Color azul ¿Qué más podés decir? Yo lo voy a mostrar ¿Cómo estás vestida? Trajecito Azul rayado finísimo ¿Eso es que viene Xoce o...? Eh, no Y unas joyas De los 90 De mi mamá Ah, qué guay Atención Porque tengo una nota Con Lito Vitale ¿Es tipo una virgen María? ¿Y acá qué dice? No, Dani La puso Te vas a lavar las tetas Es un dibujo De Matisse Ah, no Esto ya pasó Que me regalaron Eh, ay Verá que te quiero decir Toda esta conversación Ya pasó No, porque esta marca De... Hoy estamos medio Mirta Legrán Sí ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, esa señora puso ¿Por qué no? No podemos Que no puedo ser Mirta Legrán Hay todo tipo de consejitos Después serán escuchados ¿No? 21 años de este tema ¿Cómo sabes? Porque lo pusieron en Twitter Hace un día Eh, le mando un saludo Azul Verán Guevara Atención Azul Verán Guevara Que hace estas joyas maravillosas Ahí lo pueden seguir en Instagram Con motivos de Matisse Del artista Matisse Entonces hace dibujitos de Matisse En las joyas Más fino Imposible Así no Sí, Miguel Sí, Miguel Sí, Miguel Chicas, ese sistema de anteojos Luego tenía mi tío No, no, no No, no 80 años No, no, no Volvió, volvió con toda No le digan Lambetine a Vanessa No le digan Lambetine No, yo le hice Lambetine Ahora todos los mimes Del tipo Lambetine Viejas, confirmo Hoy no saludaron Arrancaron más que nunca Un programa directamente En un bar tomando café Sí Hoy sí No, porque estoy con esta nueva adicción Y no puedo parar de hablar de eso Que es comprar trajecitos de señora Por Mercado Libre Y no sé dónde va a terminar esto Pero no termina bien Sí, termina bien ¿Sí? ¿Vas a conducir un programa en C5N? No, porque son de locas Son vestidos para De personas Son antiguos De los 80, 70 No puedo vestirme así hoy Calientan hoy por hoy Es de acumuladora lo que estoy haciendo ¿Podés mostrar un poco de fotos De todos estos productos? Sí, voy a mandar Voy a mostrarle también a la oyentada Sí, claro Lo que estoy haciendo Porque me preocupa Me preocupa Pero me entusiasma Entonces, ¿qué significa? ¿Vos viste el placar Que tiene Karina Mazoco? Que ya sube No Conta todo Pero no Karina Mazoco Tiene muchas cosas Disculpa Que te diga De modal Floreado No, no De modal No Modal floreado No digas eso De la señora Karina Mazoco A todo le pone un cinturón Karina Mazoco Sí Bueno, eso es estilo Es su estilo Es su estilo La que puede, puede Yo le pongo un cinturón a las cosas No, pero ya el otro día Tenía una bata Y tenía toda como vestido No, no, no Y ponerle un cinturón Danila Sos una hija de puta Él me dijo Ponle un cinturón Y ahora tipo aquí Ay, ¿cómo le pones cinturón? Qué pelotuda Me gusta el concepto Yo le pongo cinturón a las cosas Eso es mi mamá Le pongo un cinturón a las cosas Así Ahí ya está Mi mamá siempre quería Ponerle Todo tipo de lazos A los productos Sí, sí Porque te da forma Si no Suena como un lazo acá Si no enseguida estás internada Con las túnicas Que son divinas también Sos somero o gordo Sos somero en En la versión Bata En la versión bata Sí Es más batón Lo que él tiene En ese capítulo Sí Quería aclarar Ah, lo de Karina Ella tiene todo Como un vestidor en la casa Con espejos de alfombra ¿Vos sabés de lo que yo estoy hablando? Sí, sí Lo muestra todo el tiempo Ella muestra ahí todos los días El look del día antes de ir al programa Ah Vos seguís religiosamente, ¿no? Este contenido ¿Me parece bien? No sé si religiosamente Pero de ese encuentro A mí me parece bien Y ché, ¿qué pasa con las sábanas? Hoy escuché a la negra Bernat Y también hablaban de las sábanas Ay, qué raro Bueno Y escuchá vos ¿Y entonces qué hace? Muestra los looks antes de ir al programa Muestra los looks Pero lo que te quiero decir Que es una cosa que a mí no me pasa Y me gustaría mucho Que es La gente que tiene un vestidor en la casa Sí Yo creo que eso opera De una manera corrida Como si yo tengo un vestidor Como Chicos, yo duermo en una habitación Todos los looks, claro De dos por dos Porque tengo un vestidor Y una habitación gigante con ropa Es peligroso, es peligroso Eso te asusta a vos Porque vos ves en mi casa Y te da miedo Que alguna vez la tuya Te termine así Te come la ropa Me dijo el otro día No puede conducir un programa de C5N Porque en C5N son solo varones Esto es cierto también Es solo Son dos varones y mengolín Ahora que va Unas dos No, está Luli Trujillo Estás tefiposo Estás tefiposo Estás Rubinska Pero hay más varones Pero hay más varones Vanessa, Julia necesita que vayas a poner las telas en la terraza de Junta ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué telas? Porque hay mucho sol Ah Y bueno, esto es un clásico del Esto yo lo tengo muy estudiado Cuando calienta el sol Hoy se estaba quejando PowerTube también del sol Diciendo No te quemaste vivo Las terrazas de Buenos Aires Tienen ese qué sé yo ¿Viste? Que es O mucho sol O mucho viento La terraza Por lo menos en Capital Federal Es un ambiente hostil En general Es muy difícil encontrar una terraza que decís Yo acá me quedo Unas horas largas Entonces hoy encontramos un barcito que fuimos a tomar un cafecito Con terraza Con terraza igual había un viento Pero fingíamos que estábamos bien Pero te lo digo en casas también En terrazas de casas y departamentos En general Que decís Me muevo a esta casa con terraza Y después se usa poco Porque es hostil Es o viento o sol A mí me gustaba mucho Derecho La terraza de tu departamento anterior Otra vez con este tema Era malísima Tenía todos los vecinos Tenía los vecinos ahí A dos metros Era una Lo recuerdo ahora No Ahora lo puedo decir porque no vivo más ahí No vivís más Sos pagania ahora Pero la gente me decía Qué lindo este balcón terraza que tenés Y vos lo liabas Pero vos una loca Es mentira No se podía usar Pero vos porque vivís Solo era para poner Una loca Viviste ahí 15 años Pero vos habías puesto unas cañas Bueno pero era un edificio histórico ¿Qué cañas? No, no Porque la ventana estaba La ventana de los otros no No las podías tapar No las podías tapar Así es el No podés tapar la ventana al vecino Así es el patio De lo de mi padre Que es planta baja Y todo el edificio Mira a mi padre A mi padre no le importa Hace volalés ¿Qué es lo que hace volalés? Tiran puchos Desde arriba Seguro Tiran puchos Tiran toallitas usadas No Tiran porras La gente es una hija de puta El apocalipsis La gente es una hija de puta Y tira todo eso Por la ventana Toallitas usadas Chicles 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 A mí no me pasó En mi antiguo barrio Hermosísimo Les mando un saludo A todos los mejores vecinos Pero la gente que tiene El Que llamen Al 11406640 La gente que vive en planta baja Con un fondo Y que diga Si no le tiran Todo tipo de Objetos Sí Y que digan Cuál fue el peor Porque Puchos seguro A ver ¿A quién no le tiraron un pucho? Y yo vivía ¿Se acuerdan? En Bunles Sí En la calle Bunles Y pingui Y había unos pucheles Sí No fue grave Pero había unos pucheles Ah vos vivías planta baja fondo Claro Y había pucheles Y toallitas no No Yo vivía en un lugar Y Llamaron a la policía Porque de mi Balcón Yo tiraba puchos Pero no era yo O sea eran mis amigos Que estaban medio pasados Y tiraban puchos Tiraban cosas Que se yo Para llamar a la policía Tienen que ser muchos puchos Lluvia de puchos Lluvia de puchos Fue medio una fiestita Que habíamos tenido ahí Bueno mucho pucho Lluvia de puchos Claro Lluvia de puchos Y policía Literal lluvia de puchos Sí Y a una señora Le cayó en la cabeza Bueno todo Todo mal Pero toallitas Vos escuchaste alguna vez Quedé muy impresionada Vos estás con tu amiga Charlando Me sacas las dos sillitas de hierro La mesita de hierro Con el vidrio Un matecito Sí No Lo que pasa Te tiro con Una toallita En el café Dura No ¿Qué se dice? Sí ¿Cómo sí? Mirá No lo digo porque soy mamá de varones Eso me dice De varones Es lo que imagina una mamá de varón Eso es de mamá de varón No lo digo porque soy mamá de varones Pero las mujeres Son tremendas hijas de puta Con el manejo de toallitas Y alguien lo tiene que decir ¿Dónde están? ¿Quiénes son las mujeres Que cuando entras a un baño Está la toallita abierta En el tacho de basura? ¿Quién es? Gente drogada Me han tirado Y sopos Ah Pero están locos ¿No tienen un tacho en su baño? No sé Ay chiqui Yo tenía un vecino muy fino Muy fino El muy cheto Sí Pero se cortaba los pelos De vaya a saber dónde No Y lo sacudía por el balcón Y me llenaba las plantas No, la gente está loca La gente está loca Viva, viva, viva Esa bola Que le da sol Y está bajo la También te reís con amigos Si es tiroca Hay más Hay más gente En planta baja A ver Sí Yo vivía en planta baja Sí Y tenía una vecinita Que eramos mejores amigas Que me tiraba Cáscaras de banana Bueno, pero un chiste entre ustedes No sé Es buen chiste Es buen chiste Tengo patio en planta baja Y levanto aproximadamente De cinco a seis toallitas por día No, no Es verdad No es verdad No es verdad No es verdad Dejá de decir Que los que nos drogamos Tiramos mal los toallitos Sí Claro Son gente drogada en boliche Dicás el tru Y la dejan ahí No, a veces vas a un restaurante A una cantina Buena cantina Y llegás al baño Y ahí ¿Y eso quién fue? ¿Quién fue? Es para bajar Si tiene un pega-pea Que le haces un bollito Si quiere Y la dejan de planta baja Y una vuelta Le quemaron todas las camisas Volve a que tenía colgada ahí Para secar Las agujeridas por Pucho En la mañana Acá están las zapateras Se me voló un cactus Y el de abajo dijo que no lo tenía Y no hay otra posibilidad Se voló el cactus El de abajo se canso Y digo No te devuelvo nada Acá no cayó nada Hija de puta Eso también Es una gran idea No, la viejís Acá vecina de planta alta Que le tira caracoles Que saco de las plantas A vecina de abajo Pero eso es cruel de animal Hija de puta También Qué cruel de animal Qué mal que está la gente No maten a los caracoles así Ah, déjense Son muy alarmistas A ver ¿Qué más? Mi amiga siendo el único departamento de planta baja Le tiraban puchos Y le quemaron un montón de veces La ropa que tenía con la edad Y no hizo cargo Chiques también Es lo que más risa le da a Lucas en la vida Es que yo siempre fui al vecino Es que yo siempre fui al vecino Que tira cosas Perdón, no quiero ser un forro Pero muchas veces la risa era como Jaja, mirá este mondadiente Pim, vale Y no se hace eso Pero yo era muy chico Era muy chico Me da mucha risa a Lucas esta sección Este dije Te digo Para mí si estás en un lugar público Ah, yo tiré un forro una vez Callate por el balcón Y sí, boludo Pero estaba con Nicolás Ese chico que era virgen Y le hicimos como un acto así Como un Como un ¿Qué vas a jugar? ¿Cómo vas a publicar esto? Como un acto Dicimos que el chiquito era virgen Y yo dije No, no Esto es un día muy importante Ya lo conté 20 veces Y fuimos al balcón Y tiramos el forro y aplaudimos ¿No los contaste 20 veces? Sí Yo no No es una cosa De todos los días Desvirgar a un chabón Un chico, Nicolás Amorosísimo A una dulzura de pibe ¿Qué año? No sé Él tendría 20 Más grande Era por eso que aplaudimos Tenía como 23 ¿Pero por qué se lo puso él O vos al forro? No Se lo puso él Pero después cuando se terminó el asunto Hicimos que yo Y dije No, acá no se termina Así Es tu primera vez Vamos a hacer algo Entonces fuimos al balcón Lo tiramos del balcón Aplaudimos Como que Perdió la virginidad Y nada Aplaudimos y volvimos ¿Vos querés decir que no fue Que fue una cosa No fue Religiosa Fue un ritual Un ritual Una suelta de palomas Un ritual de iniciación a la sexualidad De Nicolás Yo también decir que alguien Vamos Vamos ¿Sabés que yo no? No es común No gustaría Ya lo conté en todos los programas de radio que hice ¿Hay más gente tirando mierda? No, no, usted tiene que lo vuelvas a contar Lo voy a contar Mirá, Matu Rosu tira todo abajo Ya saben la gente de tu edificio que sos vos entonces Veo en planta baja con patio Me han aparecido bombachas, medidas A veces o vuela Bolsas Cosas Que se vuelan Bueno, mi edificio No del lado de mi casa Que yo vivo a la calle Del otro lado El contrafrente Hay una persona que cada dos o tres Se le caen toallas Y hay alguien que se está realmente haciendo lajuar Con todo lo que se le cae a este otro vecino Sé que tiene buena ropa blanca Lajuar, dijo ¿Pero cuántos años? Chicos, es tardísimo Me copé con esta consigna Me copé Pero me tengo que ir Me tengo que ir Me fui Me fui Nos fuimos Ya venimos Máxima Absoluta A todos los que tiran puchitos Toallitas usadas Tampones Echoripanes Por la ventana Tengan cuidado Que a las cero horas Del 30 de diciembre de 1229 ¿Qué va a pasar? Ustedes esperen y van a ver Una brujería Furia Bebé Inteligente Es quien sabe que es idiota Y nosotras Lo sabemos ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Que comience la fiesta Mesa Volvió el chiqui Mesa Mesa que más aplauda Se pone su bienvenida Estaba Pau Reemplazando al chiqui Y apenas llegó Le agarró de los pelos La sacó Te vi Y la violencia Le manda Le manda Le manda a la niña Chicos Es el momento de las noticias Sí Y está pasando de todo No, realmente la Argentina No da tregua A nivel informativo Por eso ¿Por qué no hay que hacer Montones de piedras En la montaña Y en las playas? De esto quiero hablar Porque explotan ¿Cómo montoncitos? Sí, sí, sí Es un peligro ¿Cómo? No sabíamos nada Y bueno Ahora lo vas a saber Gracias a este programa Que informa de verdad No como los otros medios De mierda Es común al viajar Encontrarse con montículos De piedra en la montaña ¿En serio? Mirá, yo el otro día Con Vanessa en Rosario Me compré unas zapatillas De montaña ¿Te acordás, Vanessa? ¿En serio? Sí ¿Para hacer qué? Bueno, son de correr En la montaña ¿Y ¿Puedo decir qué marca? Solomon Ah, buen producto Pero estaba en el descuento Esto le gusta mucho Al marido y mamá Que le gusta la ropa técnica Claro Compró a mitad de precio De lo que estaba A mitad de precio La verdad Estábamos chocha Después cuando vimos Nosotras en Rosario Como si fueran Nueva York Te quiero decir Que no es solo Es Solomon Ah, mirá vos Se puede decir la marca Porque nunca vamos a tener canje Claro Y entonces me dijo Le digo ¿Son de correr estas? Y él me dijo Son de correr en la montaña Dije La necesito Dijo Entonces Se sabe que Males Se va Todos los años A Ruritorco A entrenar Así que ahora Soy una mujer de montaña Y a mí me pasa esto Pero decí por favor El eslogan tan hermoso Que me dijiste ¿Cuál era? No me acuerdo Ay, con estas zapatillas Siento como que alguien Me agarra de los pies Me levanta y me dice Todo va a estar bien Ese eslogan me dijo Yo las ganas Salí corriendo Ganas de salir corriendo A comprarme la Solomon Con estas zapatillas Siento que alguien Me agarra de los pies Y me dice Todo va a estar bien Es hermoso el eslogan Por ahí no para esa Pero una yaguar Estás para hacer la publi ¿Qué es una yaguar? ¿Qué es una yaguar? Bueno, bueno ¿Qué es una yaguar? ¿Nunca ves eso? Una zapatilla medio No, una yaguar Una flecha Una yaguar La yaguar es tan buenísima Dios mío Yo ni sé que existe Bien Los científicos advierten Por los riesgos De hacer montáculos De piedras ¿Por qué, Male? Porque antiguamente Las pilas de piedras Se usaban para señalizar Caminos y senderos Ah Me acuerdo de esto Cuando hice el Frey Me acuerdo que hablábamos de eso ¿Qué es el Frey? El Frey es un cerro Que podés subir en Bariloche Perdón, perdón Perdón la gente de Bariloche Perdón Hacés por ejemplo Un recorrido que es Frey Jacob Por ejemplo Que son cuatro días en la montaña Hacés unas cosas de camping Todo eso Lo hice cuando Tenía 20 igual Ahora no sé si se puede Bueno, resulta que Toda la gente pelotudeando con las piedras Es terrible Eh, no, es terrible Para frenar el avance de esta práctica Que significa Pelotudo jodiendo con piedras Algunos lugares comenzaron A colocar letreros informativos Para pedir a los visitantes Que no hagan montones de piedras Los ecologistas recuerdan la importancia De visitar los destinos naturales Sin mover las cosas del lugar Dejen de tocar No toquen Y porque es gratis A menos que sean las telas de Vanessa Perfecto, ¿qué pasa? ¿No les importa esta noticia? No, yo iba a aplaudir Porque me parece alguna información Es clave Es clave, Danila Yo tengo una noticia importantísima que dar A ver Esto es un último momento Patricia Sosa Sí Y Oscar Mediabilla No Se fueron a vivir juntos No Están casadas Se parece algo raro Pero después de años De mantener lo que es El estilo Sosa Mediabilla Que es Cama Afuera Que han sido un ejemplo De lo que es pareja Cama Afuera Yo no sabía que eran Cama Afuera Sucumbieron A los mandatos sociales Y se fueron a vivir juntos Está caro, está caro Está caro Este mandato social No tendrán quitar A ver ¿Qué piensas? Yo traigo información Dos ABLs, Danila Dos ABLs, Danila Qué difícil a esta altura de partido Alquilaron una Una casa y con la otra pagan No alquilas a la gente ¿Qué no? Están haciendo Por eso te digo Dos ABLs Claro El ABL lo paga el propietario Qué ganas, ¿no? Sí Bueno, estarán enamorados Una vez más ¿Sabes? ¿Me puedo contar Algo de la pregunta? Sí No, yo sabía eso ¿Qué cocina? ¿Algo? Tengo Que volvió Volvió Elena Garzio La vi, la vi, la vi, la vi Volvió de dónde Hacia dónde va ¿Cuándo estuvo? ¿Cuándo estuvo? ¿De dónde volvió Y hacia dónde va ahora? ¿De qué estamos hablando? No, una BD Primerísima BD Primerísima BD Primerísima BD Volvió a los medios Se casó con un chiquito De 20 años De 16 años Sí, 10 años menos El chiquito Hace muchos años Un gran arquero El chiquito Romero Un estudiante Porque duró 15 años Muchísimas Siguen juntos Se aman fatal Se aman fatal ¿Por qué no te tirás un toallito? Tirá la toallita Vanessa Allá fue ¿Por qué no tirás una toallita Por la ventana? Perdón, perdón Qué poco radial Hoy estuvo en todos lados Elena Garzio En toda la programación Se ve que yo estaba Ocupada Hablaba No vi nada Mucho, mucho Estaba Tauro, tu amiga Conduciendo nuevamente Ah, hoy condujo Tauro Sí Y le mandaron flores Como se merecen las estrellas Y habló bien todo Sí, re bien Sí, habla re bien Conduce tranquila Esto a vos te encanta A mí también Me encanta Muy opuesto a nuestro programa Sí Me encanta Tranquila Hola, ¿qué tal? Bueno, estos intrusos ¿Qué pasa? No se pisaban Necesitamos No gritan No No gritaban Necesitamos un word shock De Tini, eh De Tini de Bokur Ya lo vamos a escuchar Continúa con la noticia, por favor Bueno, ya apareció Y Negó todo En relación a su mala onda Con Camila Oms Dijo, no hay ninguna mala onda Con Camila Oms No sabía que había una mala onda Bueno Eh Porque viste que dicen Que las botineras viejas Son team Camila Oms Ah Por el tema de Y las nuevas Tini No, no hay nuevas Todas odian a Tini Ah Y ella dijo No tengo ningún problema con nada Yo estoy re afuera Amo mucho a mi marido Ella es la que le pegó Un cachetazo a Polino ¿Se acuerdan? Bien pegado Pero es que yo no me acuerdo Porque hay algo de eso A mí nadie me dice puta, eh Pum Y le pegó Ah No, era muy bien estuvo Ella dijo que no Además pidió permiso Dijo permiso, eh Se levantó Claro, fue hermoso Qué educadita Pero puta no es un insulto En el chiquito Atención Que necesitamos este word shock Nosotras, eh A ver ¿Sos consciente Que cuando un grupo de mujeres Estamos juntas Hablamos, hablamos, hablamos Y el volumen de la voz Es tan fuerte a veces Lo del volumen Y una interrumpió Y a la otra Que no nos podemos escuchar Mal en el auto No interrumpamos Una buena voz serena Sí Que puede decir Como la tabla Como la tabla Para que el otro pueda procesarlo Con ese make up se puede hacer Es maravilloso Tener una linda voz Habla de tu gran presencia Y también De tu personalidad Y tu atemporalidad ¿Qué? No Chiquito Ya está el workshop Qué corto A mí me sirvía 500 dólares No, qué corto No, no Chica poniendo esta Porque yo me bajé esto Y me salió 1.200 dólares Es una app Hay que bajarse una app Que sale carísima Chica poniendo esta Pero qué corto Tini Bueno, pero es así Podemos seguir Hacer Betancur Hagámoslo tipo Tini Esto quiere decir que no es Tini Es Tini de Bocur De la que estamos hablando Hay un problema Es de Tini No sabe quién es el chiquito Tini de Bocur Un ex modelo Che, Tini que es de Trinidad ¿Quiénes se llaman Tini? No, Agustina De Martina O Agustina puede ser O Cristina O Valentina O Josefina Bueno, cualquier cosa O Pinchila Bueno Y entonces termina tu noticia Sí, porque volvió Eliana García a la tele Y que estamos muy contentas Pero qué hace Entrevistas Dada notas Cuando decís volvió a la tele Es de la tele ¿Vos no estás contento Con la vuelta de Eliana García? Yo estoy bárbara Estaba medio mal Ahora bien ¿Qué más? Quiero contar unas cosas Sobre Pablo de Lía Entonces escucharon El caso este Lo contactaron por Grindr Y no es el único caso Fueron a su casa Lo drogaron E intentaron ahorcar Y la fiscalía Solo investiga el crimen Como robo Como pasa muchas veces No le robaron nada Aparentemente No le robaron absolutamente nada El domingo en la madrugada Por parte de dos hombres Él sufrió Este ataque Por parte de dos hombres Que lo habían contactado A través de la aplicación De citas Grindr Lo ahorcaron Quisieron drogarlo Y golpearlo Y el hecho Solo se investiga Como robo Y Pablo Junto a la Federación Argentina LGBT Busca que se cambie La caráctela A tentativa de homicidio Por supuesto O tentativa de homicidio En ocasión de robo Paso muchísimo también Con las compañeras trans Que es transfemicidio Es como una especie de red Cuenta Pablo Citan a la gente En redes de contacto gay Simplemente para hacerles daños Es una organización Delictiva Es un crimen de odio Por supuesto Es un crimen de odio En muchos casos drogarlos Y lastimarlos Contó a presentes de Lía Que es director de teatro De maturo Docente No es el primero que le pasa Hay más de cinco testimonios De personas Que es el mismo agresor Que esta misma persona Drogó, robó y violentó Pero la policía lo sigue ¿En Grindr no hay fotos? Claro Él pone la foto Vos arreglás con esa persona Para verte Pero después llega otro No, llega él Pero finalmente Después te quiere matar Claro Pero lo que digo Si está la foto No sé si se hizo pública La foto de este tipo Se hizo pública Si, bien Si, ya los liberaron Yo justo hablé con él Le pregunté Cuando me enteré Y los liberaron al toque Por supuesto Y hoy ya estaba conectado De vuelta a este tipo En la misma aplicación Estaba conectado de vuelta Acerca de la salada O sea que le importa Tres huevos Lo que pasó Bueno Habrá que organizarse Sí Habrá que darle una casa Y cagarlo bien A trompadas A trompadas Furia Bebé Cuando tus sueños Se hagan polvo Ponete a barrer Nunca sabes Cuando pueden caer Visitas Atención mis bebas Te invitamos al desfile Y lanzamiento De texturas salvajes La nueva colección De Changuita Despierta Changuita Despierta Es un proyecto cooperativo Que lleva más de 6 años Es de compañeras Transfeministas De la economía popular Y vienen creando Sus propios trabajos Frente al sistema Que por supuesto Todos sabemos Vemos que Las excluye Muchas veces En el tema Del trabajo Sin patrón Un cartel Llama la atención Inmediatamente Al ingresar A su lugar Es porque allí Las trabajadoras Tienen esa premisa Principal Y fundamental Para alentar A su trabajo Cooperativo Changuita Despierta Creen que es muy importante Pensar políticamente Qué significa Armar y apostar A espacios De este tipo Por eso Todes nos vamos Al desfile El día 10 de septiembre En Berlina Bar La que no sé 50-31 A las 17 horas Vamos a estar todas A ver el nuevo lanzamiento Texturas salvajes De la Changuita Despierta Furia Bebé Peor que fracasar Es hacer cola Para comer en un restaurante ¿Qué no sabás nada, Ana? ¿Cómo anda la muchachada? ¿Qué están haciendo? Bien Atención Hoy es Taller de guión Y es acá La consigna Algo extraño Cae en tu terraza No en tu terraza En tu patio De planta baja Y a partir de ahí Se desata una historia Lo que vos quieras Cuanto más extraño Lo que cae de arriba Mejor ¿Quién gana? Por supuesto Ya lo saben Un kit de apoteque Al 11406640 11406640 Me cuentan su guión Su película Algo extraño Cae en tu patio De planta baja Y se desata La locura Un personaje entrañable Un conflicto cercano Un giro inesperado Un final asombroso Y una secuela olvidable Taller de guión Con Malena Pichot Si tenés la historia perfecta Que el mundo necesita Mándanos un mensaje Vamos a robártela Pero en el buen sentido 17-16 en la República Argentina La verdad que las historias De cosas que caen de cosas que caen en planta baja Me interesa muchísimo Porque es una historia muy local Y Argentina No y también Es una cuestión que no estaba muy explorada No hay nadie que está hablando de esto ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene miedo Danila Pero acá no tenemos nada de miedo ¿Le tiene miedo a quién? ¿A qué? A los porteros Sí, es verdad Qué miedo a los porteros La gente le tiene mucho miedo a los porteros ¿Cuál es el sindicato? ¿Suteba o no? Suter 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 Tiene una piscina fabulosa Y un teatro Y hemos hecho funciones Son muy buenos hoteles el Suter Son las personas con más poder del mundo Son muy desubicados Son muy desubicados No podés poner a todos en la misma bolsa Mi hermano una vez me estaba esperando A la puerta de mi casa Y le digo Bancame que estoy a dos cuadras Y estaba ahí el portero Y le dice ¿Vas al sexto? Bueno, el que yo vivía Sí, sí, sí Giratoria esa puerta Le dice Y mi hermana le dice Perdón Y porque ahí mete Bueno, como le dijo Es mi hermano Como No me tenés que decir a vos Las cosas que hace mi hermano Un chuzma Un chuzma de mierda Y mentiroso Y mentiroso por supuesto Giratoria a la puerta Qué valor Pero por favor Se pueden agregar entonces Al taller de guión de hoy Historias con el portero Historias de cosas que caen en planta baja Al 1140660000 1140660000 Y te llevas el kit de guión El kit de guión El kit de guión Que se llame La taura La taura El kit de aromas De Apoteque Velas Cera 100% de soja Arroba Apoteque Velas ¿Llegó alguna historia, che? A ver Hola Uy, ya hay una excitación Hola Para el taller de guiones acá Sí Bueno Espero no decepcionarles Ya estoy decepcionada Julieta Que yo creo que la tendría que interpretar El personaje de Julieta Nancy Dupla Bueno Es una chica Que es historiadora Una señora Está escribiendo su tenis doctoral Pero Para poder terminarla Y ser becaria del CONICET Necesita encontrar una serie de fuentes Que no se consiguen en Argentina Eh, porque ella está estudiando Egipto Y de repente Egipto Nia Ella estaba muy tranquila Escribiendo en su estudio Y aparece en su patio Un objeto Un objeto de dudosa procedencia Que no terminaba de saber bien qué es Cuando lo va a ver No En abril Se encuentra que es una serie de Extrañísimas fuentes egipcias Fuentes No sabemos lo que es fuentes Yo sé que estoy de antropología Pero que diga lo que es fuentes Porque la verdad ¿Qué se piensa que somos nosotros? Unos cacharros son No sé Ah, unos cacharros Los cacharros Se las sacaron No, pero los cacharros de Egipto Justo le caen en la planta baja Pero por favor Canceladísima la historia de la antropóloga A ver, ¿qué más? Bueno, la protagonista de esta historia Es Male No, ¿qué dijimos? No se puede Personas verdaderas Qué mala la gente Personas verdaderas, no A ver, ¿qué más? Para taller de guión ¿Es acá? Sí, sí, sí Una misteriosa mañana En la terraza de Álvaro Misteriosa mañana Álvaro Cae un huevo Un huevo misterioso De color dorado Dorado El mismo se acerca a él Y el huevo se abre Dejando mostrar a la pequeña figura de un baby Este baby crece rápidamente En cuestión de minutos ¿En minutos? Y dice, soy el hijo de Wignaski Y vengo a este mundo a demostrar Que él puede ser una buena persona Entonces se entrevera en una aventura Acompañado de Álvaro Hay personas reales Está cancelado No puede haber personas reales en las historias Entonces tenés que decir En vez de Wignaski Ahí tenés que decir Y es el hijo de un periodista Macabro De la República Argentina Más guiones, por favor Empezaba bien la historia esa Igual El bebé que crecía minuto Pero volvió El padre de Wignaski Y que parece que era macanudo Y compañero ¿O no? ¿Sabés que me enteré? ¿Cómo se llama esta mujer? Muy bella Muy bella ella De TN Una periodista Maciel Lecouna No es Géuna Luciana Géuna Luciana Géuna Estaba casada con un chabón de la Cámpora Mira Alguien sabe este dato Pero Me explota la puta cabeza El despecho Dijo Ah bueno Listo No sé ni cuándo Ni cómo Ni por qué Solo Lo googleé No lo encontré Me han dicho Que Primerísima fuente Que ella es Divina En el trato cotidiano Bueno Está bien Es divina Pero Confirmado Pero Está casada Funcionario Y casada Pero ahora no Ahora están separados Me parece No ¿2001? Hasta el 2021 Ah es ayer 2021 Pero cómo Es una locura Es una locura ¿Cómo estás casada Con un funcionario Pero viste Que hay gente Que puede separar Es una locura Pero estaba en el programa De la Nata Pero estaba en el programa De la Nata En la tele Mucho Muchísimo O no creen mucho Lo que dice O no les importa Lo que dicen Capaz no le importa Tanto Y ella en el fondo De su corazón Es cuca Es rarísimo Es medio una actuación Capaz es medio una perfo Claro Como bueno Ahora estoy en clarismo Voy por acá Actrices Me vuelvo loca Perdón chicos Me fui por las ramas Que Matías ¿Qué ibas a decir? ¡Alto perjo! Tampoco es de las más picantes Ella dice No claro No pero yo la vi Sentada al lado de la Nata En el programa Que tenía periodismo para todos Diciendo barbaridades Yo la vi Ya sentada al lado de la Nata Es una elección de vida Y hacerlo reír Y te digo Muchas confusiones A ver que más Y guiones Hola para taller de guiones Espero que sea acá Hola Es acá Es acá Es acá Sí Transcurre en Mendoza Mendoza me encanta Son vecinos Una chica Y un señor mayor Sí Me encanta Este señor No le cae muy bien Es su vecino de al lado No le cae bien Porque es bastante metido Y hace comentarios Desagradables Entonces Un día Ella escucha Que Hay muchos ruidos Ruidos En la casa de al lado Por la medianera Se asoma Y ve que Ha construido Una pequeña habitación Como para herramientas Y demás Pero que le está poniendo Como mucho empeño A esa Casita Habitación Un día de sonda Corre el viento Muy fuerte Y empieza a volar Papeles De esa De esa casita Que hizo De esa De esa casa de herramientas Digamos Y esos papeles Vuelan hasta su patio Y ahí encuentra Que hay Todo tipo de escrituras De muchísimas personas Con nombres y apellidos Totalmente distintos Esto es una historia verdadera Que Son escrituras Que le han cedido A este Vecino A escrituras De las casas Están todas ubicadas En tiempo De la dictadura Entonces No sabe qué hacer Porque claramente Entiende Que ha sido parte Este hombre Y bueno Ahí Tiene que Saber qué hace Si lo denuncia O no Porque le da miedo Y Bueno Hasta ahí sería Bueno Hasta ahí Me gusta muchísimo Va ganando esta historia Así No Le costó Lo de la planta baja Era al lado No era desde arriba Era desde al lado Bueno Pero está bien Está bien Pero está bien Se llama por la medianera Esta Sí Qué bien Se llama medianeras Como Ya hay una peli Ya hay una peli Como la peli Sí bueno Me gustó muchísimo A mí esa peli Insoladas también Que transcurría ¿Te acordás? Es el mismo director ¿Insoladas y medianeras? Ay cómo le gusta La arquitectura de la ciudad ¿Insoladas? Marísima No bueno Cuidado A ver Más historias Hola para taller de guion Sí Mi nombre es Germán Bueno esta historia Que se me ocurre hoy Pablo vive en Planta Baja En el barrio Boedo Y bueno recibe La información De que Va a haber una mudanza En el edificio Que bueno Que esté atento Porque al otro día De la mañana Va a haber movimientos Y bueno La vecina del cuarto piso Se muda Ajá Hasta acá todo bien Así que Es una de esas Bueno Tiene que sacar Me da ganas de darle un beso Porque está nervioso Un piano Tranquilizado Baja por las escaleras Tiene muy linda voz Sí La empresa de mudanza Decide bajarlo por el balcón No te pongas nervioso Hasta el patio De planta baja De Pablo Estoy volando Todavía Pero que sí ¿Cuánto dura la población? Una semana Está bien Tiene el pelo lacio Che está hablando Che está hablando Che la verdad La verdad Ponelo 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 Che está hablando Chabón Che Bueno Tienen que sacar Un Un piano Sí mi amor Ganá Ganó Ganó este Va ganando este ¿Qué es la historia? A ver de qué cuenta No sé No sé No va ganando este Por favor ¿Sos consciente Que cuando Un grupo de mujeres Estamos conmigo Por eso Chicas Che otra historia A ver No no Va ganando el chico Cerrar el micro Basta que Te querés tirar un pedo Vanesa también Y bueno Entonces va Se lo tiró igual Me olvido Te juro la próxima Me lo corro A ver ¿Qué más? Sí Hola Taller de guión Sí Es acá Tocó la puerta Me encanta La historia es así Dejo de ovular ya Con esta marica Porque es directamente De mi tiga Que vivía sola Con su gata Yanaya En su puerta De al marco Una noche Escuchó un ruido De algo que cae En su patio Y su gatita Yanaya Va al patio Y la agarra con la boca Y se escapa con ella Sí Me encanta Es un corto Marique Persiguiendo Pensando que era un asco Lo que estaba pasando ahí Hasta que logra agarrar a Yanaya Y sacarle la toallita de la boca No, no, no Cuando logra sacarla Que no era una toallita usada Común de drogada de un boliche Sino que era una toallita Con un mensaje escrito Ah Este adivinículo Solo decía Ayúdame por favor Pero no llames a la policía Sin ningún dato más Ajá Allí Me encanta Comienza Marique A hacerse la cabeza Pensando cómo hacer Para rescatar A la dueña de esa toallita Sin levantar la perdiz No sabía de qué departamento era Y allí comienza el desafío De poder rescatar a esta persona Para ello Empieza a stalkear A todos sus vecines En redes sociales Y demás Y tratando de unir cabos Para poder Desbaratar ese misterio Y salvar a la usodicha Posible Mamá de varones Bravo Podrá encontrar el departamento De lo largo del tiempo Ganó Marique Marique No voy a dejar Que mis ovarios Me confundan Ah, mirá Ganó Marique Se lleva el kit De Apoteque De apoteque Bueno Ya no querés hacer El programa Directo a mí Bien Marique Mi amor Marique Ya venimos No se vayan ¿Estás dispuesta A desnudar tu alma? ¿Estás preparada Para saber quién sos? Si lográs decirte La verdad a vos misma Entonces Lucas Román Lucas Con una línea directa A tu inconsciente Disipará Todas tus dudas Para siempre Esto no es solo un test Esto Es ciencia de magia ¿Estás lista? Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Lucas Es romana Si tan, tan, tan Son de flor Gira y gira Sin parar Oh, oh, oh El es Lucas Lucas Román ¿Qué les hablan? Qué bien Con las rimas Y todo eso Que les va Somos buenas rimando La verdad que sí ¿Y a rimando? Ay, a rimando Mucho mejor que rimando Te cuento Torri, 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 torrita Antes se decía mucho Te arrimaron el bochín Ahora no se dice más Yo digo arrimar el bochín Sí, Danila Si vos hablás Como un tanguero del vicio Decís sin oca Sin oca Decís, Danila Lo vas a decir Arrimar el bochín Ella maneja muy bien Lo que es el lunfardo Muy bien ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque soy argentina Y peronista Bueno, hola Chufu Te auto aplaudes ¿Y eso? Pagones radicales Me voy a maquillar Porque tengo una nota En la televisión Porque soy famosa ¿Tu verdadero neceser? Sí, no sabés lo que es Ah ¿Este es el de los shows? Sí Me gustan Traje menos igual Muestra un poquito A ver, a ver Chicos, no voy a hacer cosas De mostrar en la radio Empiecen a estar Si tenemos que hablar Si tenemos que hablar En octubre volvemos Pero yo tengo que hacer Una columna Vos sacas unos maquillajes Yo quiero mirar Los maquillajes No quiero hacer la columna Tenés que trabajar Querida Yo quiero amar Este viernes No te lo pierdas 22, 30 horas Haciendo Cultura del Morán Yo me voy a Ezeiza Así que Por ahí es la última vez Que me van a ver Antes de que vuelva Porque la salida es Ezeiza Vos no volvés acá Con la virula Si vos tenés la virula del mono Te quedás encerrada 25 años Por eso Vengan a verme Este show Pero ¿Por qué te vas a agarrar La virula del mono? Porque es trolo Por eso Primero porque soy de trola Y no me voy a hacer Estar con gente trola Mirá que puta lo que tiene Chicos El test Si el test Esto es medio feita Vos mientras te Maquillas Maquillas Bueno contestá Que se yo No se Yo voy a hacer lo que puedo No No Ay la peor de la sonda Fijió un poco de interés Es tu primer programa ¿Saben que pasa chicos? Me tengo que ir a casa No Mentira Acaba de decir que Aparte se puso una Evillita de Trolita mala De corregura De maca De maca Imposible Que maca Imposible Bueno hoy es ¿Qué tan mamá de varón sos? 100% 100% Yo no soy nada mamá de varón Vamos a ver Danila Hay que ver A mi me gusta charlar La complejidad No quiero cosas fáciles Y no quiero cosas con pelotas No interesa Porque aparte Más allá de que seas mamá O seas papá O lo que carajo sea Podés tener Un instinto De mamá de varón Por más de que tengas 7 años Soy mamá de varón Por más de que tengas 7 mujeres Claro Podés ser mamá de varón Y no le des bola Según la lógica De Valeria Massa Claro No me gusta a mí Tampoco Tampoco No, tampoco me gusta Que se hable así De Valeria Massa Que es una mujer Que nos representa En el mundo Hace años Hace años Y de Alicia Estoy muy de acuerdo Con Valeria Massa Y con Alicia O sea Vos podés tener 5 nenas Pero si vos En tu corazón Son mamá de varón Porque odias a las nenas Lo siento mucho Son mamá de varón Pero por qué ella no puede decir Que ella es mamá de varón Porque ella no puede ser No se puede decir nada En la Argentina Lo dijo Lo dijo Lo dijo Ay, se me confunde Qué mamá de mujer Que eso sé Qué mamá de mujer Qué mamá de mujer Pesada 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 No se te puede tirar una pelota Y ya está Y aplaudir No se te puede tirar una pelota Y aplaudir Vamos con la primera pregunta ¿Qué es lo que más odiarías De tu hijo Cuando crezca? A Que Genial la pregunta Tiene nada que ver Bueno Ayer es No, es genial Sentí mal Bueno A Que vota mi ley B Que sea vago, vago, vago Que no quiera trabajar Ni agarrar la pala ¿Qué tiene? Bueno Pero eso a mí me odio Sí C Que se quiere ir del país A los 18 Porque la salida es Ezeiza Bueno Bueno Todo tipo de mensajes Qué bueno No, mi ley, mi ley Escuchame Yo me puedo sentar al lado De una mesa con la ley ¿Vos estás mandando Todo tipo de señales de humo Con este juego que presentás? Callate No estoy mandando Ningún tipo de mensaje No Te digo esto porque el otro día Mi mejor amiga que tiene su bebé Le dije Mirá cuando a los 18 se quiera ir De Uruguay De su país No, yo creo que Ella se va a quedar conmigo Forever Le digo Te aviso que no, eh Que en unos años Se va a querer ir Y le vas a tener que dejar No, 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 no Y agarraba a su bebé Pero ella porque es mamá de nena Claudia Ella es de nena Claudia que es re mamá de varón Ya el pibe ni la 6 ya le da paja Como este pibe Ya ni siquiera es mamá de varón Claudia Yo que vota mi ley, obvio Ok, la Sí, yo también Sí, yo también Porque si se va del país Ponele Bueno, qué sé yo Creo que me dolería menos Que se vaya del país Que que sea de derecha Pero si se va del país A hacer un curso de algo Bueno, andá, sé feliz, cha No, pero si el lado Hay que pagarle el curso De una mierda Que va a ser a los 18 años Que no trabaja de nada Ay, qué mamá de nena Qué mamá de nena Qué pesadilla Sos una ladilla Yo si mi hijo se va a vivir afuera Y es por el bien de él Y yo creo que todo lo que es bien Está afuera Entonces Bueno Eso es de mamá de varón Eso es de mamá de varón Una buena mamá de varón Sí Yo voy a ser Valeria Maza En este test Estoy cansada de ser yo Hoy soy Valeria Maza Continuemos No, pero mirá lo que hace también ella Mientras que estamos haciendo el test Sí, no Que aparte Da mucha pelota A todo lo que es el test Ah, pará Le quiero dedicar el test Que ayer me mandó Ah, bueno Dedicar el test Ya voy Ya te auspicié A la columna Qué raro Guay, qué cosa ¿A quién? A quién Me interesa Agustín Muñoz Que me mandó ayer Un mensaje De unos textos Que se estaba mandando Con una cita Que dijo ¿Qué tenés que hacer mañana? Nada Es el test de Lucas Tipo a las 4 Ay, veníte a tomar un café Y su cita es esta Ay, qué hermosura Chicas Aún hasta no están Escuchando al test Seguramente que están Haciendo el amor Están buscando Bebés varones Seguramente Igual esta columna Está auspiciada Sí, por favor Por Ether Por supuesto Porque yo sé Leer y escribir Gracias a Gracias a Eter Chicos no enseñan A leer y escribir Yo tenés que saber Para entrar Bueno, yo entré sin saber Dos Como buena mamá de varón Sí Está bueno que aprendan A decir mamá bien Porque es mamá No es mamá Es verdad lo que decís ¿Cómo es? Mamá Sí Mamá Se dice así Eso sea de Eter De Eter Sí Como buena mamá de varón Sí ¿Qué es lo que harías primero Ni bien nazca? A Vestirlo todo de celeste Azul Bueno, todo Color, color Todo muy Toda la gama del azul Y celeste Vanesa, por favor Mamá de varón B Que se arreglen con una pelota Y listo O sea, nace Pum Le pongo una pelota Sí, vale Sí, sí, sí Listo En el corralito En el corralito Cuna, lo que sea En la cubadora también En la neo Si es necesario Hasta en la incubadora Claro, en la incubadora va ahí C Una pelota con la cara de Maradona Ahí en neo Sí Adentro de la cuchita esa De bebés Y sé Que se aprende a defender Y lo mando a karate Lo mando a karate Para Son todos Horribles las respuestas Bueno Igual Mamá de mujer ¿Qué es? Ay, dejaste Yo lo mando a karate Karate que yo voy a empezar Ahora en octubre Va a venir conmigo A los días Yo, nace y le tiro una pelota Y lo aplaudís Lo aplaudís Y llora llora Y si no la agarra Yo Si no la agarra Si no la agarra Si no responde El bebé a la pelota Me fijo los genitales Pupilo Pupilo Si no la agarra Pupilo Pupilo A los dos días A la mierda Yo el karate Para disfrazarlo un poco chiquito Con todo el trajecito Me parece regresiva la columna Bueno Chicos Hoy soy Valeria Massa Hoy yo estoy haciendo un test ¿Cuán Valeria Massa sos? Sí, sí Es medio esto también ¿Cuán vale sos? ¿Cuán vale sos? Otro día ¿Cuán vale sos? Está bueno ¿O vale Valeria? Vale Valeria ¿Más o vale Valeria? Vale más Bueno Valeria Se puso muy surreal Lo de recién Atención Continuemos Bueno ¿Somos conscientes Que cuando un grupo Cuando un grupo de mujeres Dale Tal cual Tal cual Vamos con la tres Vos elegí una Aunque seas mamá de mujer Que me tenés harto No te quiero ni tocar No te quiero ver más Tres Sí ¿Qué es más De mamá de varón? De estas cosas Es mamá Sí Saber que tus varones Son simples Y no te van a hacer renegar Nunca, nunca, nunca Nunca B Que se arreglan con una pelota Y listo Listo O C Que como les cuesta hablar De sus sentimientos No me van a romper nunca Las pelotas Me parece que la última Y bueno Porque puede ser así Sí, la verdad que sí Eso es lo mejor de los varones No te joden las pelotas Que no te joden las pelotas Ahora Cuando te lloran Los varones Inchequeable No lloran Bueno Ahora cuando no te joden Por mensajito Después te agarra una cosita Estarán preso Claro No me contestan los mensajes Y qué sé yo Tienen eso los varones Sé que van mucho presos Sí, van mucho presos Bueno, qué sé Pupilo, preso es lo mismo No, igualmente Les cuesta hablar de sus emociones Hay algunos que no les cuesta tanto Hablar de sus emociones ¿No? Sí Vos chiqui Hablas de tus emociones con tu madre Ay, te quiero chiquito Ay, pero chiquito Está bien hecho el chiquito Con mi mamá no dijo Ah, con tu mamá Ah, no, no, no ¿Con alguien sí? Chicos, los varones que hablen de sus emociones Porque esto que estamos haciendo es un chiste en realidad Hay que quedar acá tanto Porque después Ah, ya veo que sacan de contexto después Y termino Otra vez en la etapa de Me he visto de Hombre Araña ya para venir Bueno, pará Qué lindo me quedaría Odio los varones Estoy harta Estoy harta de salir En paparazzi toda la semana Estoy harta de ser mamá de varones Dicen Porque la verdad no se entiende Qué contexto Qué pueden sacar de acá Malena no quiere ser mamá de varones Bueno, chicos Pero, ¿ustedes odian a los varones? Sí A mí no me... Ah, sí Yo no, yo los amo Queremos ser madres varones Pero los odiamos Y a la vez los amamos Ah Bueno Bueno, cuatro ¿Para qué quiero un hijo varón? Esta es la pregunta Sí Para que tenga Edipo Y nunca pueda cortar el lazo conmigo O sea, que siempre, siempre sea mi hijo Y nunca vaya a ser hijo de nadie Y sea mío Solamente mío, 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 mío Nada más que mío B Para que me mantenga cuando sea grande Porque obviamente una mujer no va a tener buen sueldo Y un varón sí Entonces Ese hombre me va a poder mantener O C Porque los varones dominan el mundo Y yo quiero que mi hijo domine el mundo O lo que la sé Vos la uno para que te cuide, ¿no? Me gustaría un hijo presidente ¿Presidente? ¿Qué? Me gustaría que mi hijo sea presidente No, Danila, ¿qué es? ¿Por qué? Pero Sí ¿Presidente? Sí ¿Cuál es? ¿Está guante radical? ¿Cambiaste a mamá de varón de golpe? Danila Me estoy subiendo a la narrativa Ah, bueno, está bien Para presidente, sí Bueno, está bien, presidente ¿Cuál era la B? La B era para que me mantenga cuando sea grande Porque los varones tienen buen sueldo Ah, no, la, la Yo soy rea ¿Para que tenga Edipo y nunca me suelte? Sí, 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 sí A mí lo que me pasa es que Para mí los varones son tan lo más Sí Eh, que me gusta estar rodeado de Rodeada de bolas y de los varones Y de olor a pata Y de olor a pata Y nada, qué sé yo Mamá de varones, ¿viste? Aparte Está rarísimo todo Yo como mujer Nunca tuve amigas varones Nunca tuve amigas mujeres Y no, ¿para qué vas a querer amigas mujeres? Yo siempre fui re varonera con los chicos Siempre me llevaba bien Yo siempre me llevaba bien con los varones Sí Porque las minas son hijas de puta Entonces Son hijas de puta las minas Son conchudas hijas de puta Ah Está haciendo cacaban, ¿eh? ¡Calesa! Una vez que me acordé Bueno, vamos con la cinco Que es la musical ¿Cuáles de estos temas son más de mamá de varón? Y vamos a ir con la A Que este es un tema La flor más bella Sí, sí Para un día de la madre Una madre canchera Para una madre canchera Mini del cuero Sí Una camperita de cuero chiquitita Te subís arriba de una moto Yo a los míos los voy a buscar siempre al jardín con la moto ¿Y pones este tema? Sí, a todo lo que le compré dos palantes que tienen luz La moto Es marísima esta madre Es una zanela igual la que tenés Te juro que no se entiende Con los dos palantes que compré Les puse cinta aisladora Te juro que parece una BMW Y a vos un ex amor Te dedicó a la flor más bella En los noventa Te dedicó a este tema Este tema es para mí Este tema es para mí Habla de ella, ¿sabes qué? Ella, esta es la flor más bella Imagina la Vanessa, sí ¿Es la flor más bella? Ah, no Ah, no, ¿no? Ah, no En primavera Mira, en primavera ni te diga Como se puede hacer florcita Es muy feo lo que estamos hablando No, porque ella se hizo de esa operación Ah, porque yo el otro día Se hizo el rejuvenecimiento Eh, yo el otro día me vi la vagina Y es una cosa espantosa ¿Qué? No, Malera, no ¿Qué tiene? Está vieja O sea, cambió Se pone más divertida Es un monstruo Menos simétrica Es una cosa más amable Es un monstruo Es más elástica Es un monstruo Está más elongada Está elongada No me gusta lo que dice A mí tampoco No puedo creer No digas Me está bajando la presión Y estoy cada vez más de acuerdo Con ser trolo Bueno, vamos con Sí Vamos con la B Que esta es un buen tema La cosa más bella también ¿No? Para dedicarle a una buena mujer A una buena mamá de varón A una abuela también Una abuela Es una canción Que yo me dedico a mi hija Como mamá de varón Y sí Es rarísima la mujer Porque vos sos la cosa más bella Mira, tuviste un hijo varón Sos mujer Querés a los varones Bueno Odías a tu hija Odías a tu hijo O sea, ¿qué más querés? Yo voy a elegir esta No me importa cuál es la opción C ¿Por qué se lo ramas a ti? Sí, sí, sí Esto es mucho más fino Que lo que pusiste antes A mí me gusta más Yo también me identifico con esta Como Valeria Massa Ojo que la que viene También está buena Esta no me gusta Escucha a mi ex marido El papá de los chicos ¿Se pararon? Se paramos ¿En serio? ¿Por qué? No dije nada Bueno, no dije nada ¿Qué tiene? Jodía lo del parlante con las motos Sí Y bueno Yo pensé que vos ibas a luchar Por tu matrimonio No, porque a la vez Quiero tener un hombre Que va a tener tres varones más No, es que pasa que A la otra ya no le funcionaba La maquinola ¿Cómo? Ustedes se dieron cuenta ¿No? Que en las series Estas tipo Game of Thrones O qué sé yo Siempre hay una señora embarazada Esperando por favor Al rey darle un hijo varón Sí Porque si no la matan Y tiene como siete Bueno, y sigue pasando esto hoy Veinte, veintidós Bueno La mataron en House of Dragons Ah, la Sí Le abren la pan Dani, no spoilees Ya la vio la gente El capítulo uno hace como un mes Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vamos con la C La cantidad de producto que se está poniendo La C Dale Que es Mujeres De Ricardo Arjona Ah, qué lindo tema La primera frase es muy linda de Mujeres A ver qué dice Si tenés Porque en un momento dice ¿Quién las inventó? ¿Quién las inventó? La verdad Es muy buena la pregunta Él es re hijo de mamá de varones Él es re hijo de mamá de varones Mujeres Sí No, eso no Tendría que ser La canción tendría que ser Varones Para ser No Pero vos como mujer Mamá de varón Decís Cómo me merezco este tema Porque yo soy todo esto que él dice Ah, ok Yo soy mamá de nenas igual Sí Pero a mí este tema me Vos te estás Me emociona Te estás dando vuelta Te estás dando vuelta Te estás dando vuelta Venía en el aire Te estás sintiendo mamá de varones Es un poco inconsistente mi posición Sí No, y aparte a mí la frase Que más me gusta de este tema Es que Ustedes con el feminismo Nosotros con el machismo Y chimpú Y chimpú Que la verdad es así Un 50 y un 50 Bueno Ya ahora que respondieron todo Yo les voy a pasar a decir Qué tan mamá de varones son No importa que sean varones Mujeres Trans Lo que sea Son mamás de varones O lo son Vamos con la mayoría de A Sos mamá de varón Por elección Claudia Sí Claudia misma Sí, Claudia La vida te hizo una mina fuerte Y sabés Que los tipos A vos no te manejan Es por eso Que vos querés un varón Para enseñarle lo que es bueno Claro Esta es Claudia Sí Posible nombre que le pondrías a tu varón Sí Sería León Mateo Sí Y obvio tu apellido Porque a vos No te para nadie Le vas a poner tu apellido también Segundo No, no Primero Obvio Primero va el del varón Bueno, vamos con la B Naciste para estar con varones Carla Te parece que las mujeres son unas pesadas desde las niñas más chiquititas hasta las más grandes Que te dan una paja terrible Son todas pesadas, claro Son todas muy pesadas las del medio sobre todo Te llena de orgullo tener un varón y decirle a todo el mundo que tenés un varón y siempre va a ser varón porque él es varón Posible nombre que le pondrías sería Valentino Alejandro Porque pensás en él como si fuese un magnate, por supuesto Y lo va a ser ¿Para Alejandro Magno? Sí, para Alejandro Magno Y vamos con la C Yo soy C, cuidado A ver, a ver Sos mamá de varón 24-7 Sin ni siquiera tener hijos ¿Viste? ¿Viste? Abril Sabés muy bien que si tenés una hija La vas a tratar mal, siempre Te parece que es lo correcto Tratarla muy mal Siempre vas a optar por beneficiar a tu varón Porque puede menos En cambio las nenas son más de bancarse todo Posible nombre que le pondrías Dante Ciro Gabriel Le pones tres nombres Es un alias de CBU Sí Dante Ciro Gabriel Le vas a poner tres nombres Porque a vos nadie te dice cómo criar a tu propio varón A vos nadie te lo va a decir Bien, bien, muy bien Perfecto Quedó clarísimo qué tipo de mamás son De varón De varón Un saludo a los que están en una cita Escuchando esto Ay, sí, por favor Que ahora ya se están bajando la... Ah, para, con pachita Hasta mañana